Salud al día con Gia Bertol. Amigos, la salud al día se traslada al centro comercial Cebucán, buscando definitivamente lo más saludable para ustedes, pero también buscando practicidad en esta vida tan conmocionada, en esta capital, en esta urbe donde vivimos, donde cada día tenemos menos tiempo de comer, pero sin duda alguna en la agenda del venezolano, y hoy lo vamos a corroborar, está la salud. Hoy en temaquería en Cebucán con Soni, el encargado, aquí está Roberto, el supervisor, nuestro queridísimo temaquero, nos van a ayudar a descubrir que el temaki no solamente es japonés y todo lo que tiene que ver con el sushi, sino que ellos lo han trasladado a lo más latino. Miren, esto que tengo aquí va a ser uno de los conos, pero con sabor latino, ¿saben qué es esto? Yuca, bien nuestra, ¿no? Que además muchas oportunidades he comentado, que es el mejor carbohidrato porque no tiene gluten, las calorías son mínimas, es decir, que aquí comenzamos con la salud, y la fibra enorme, mi queridísimo Roberto, cuéntanos esta mezcla y ya nuestro temaquero que comience, el primero que vamos a hacer, ¿no? Sí, bueno, primero vamos a... Que yo lo estoy quitando junto el primero. Sí, sí, bueno, primero vamos a comenzar con el cono latino, es uno de los más pedidos ahora por acá por conozco maquería. ¿Por qué tú crees que sea el más pedido? ¿Tú crees que ese tema de la yuca... Tiene que ver con lo de la salud 100% porque, bueno, somos rápidos, frescos y saludables, ese es nuestro concepto. Ese es el concepto, ¿no? Rápidos, frescos y saludables. Ese es nuestro eslogan. Ese es nuestro eslogan de la temaquería. Sí, y de eso se trata, bueno, y nos basamos en esto siempre para satisfacer tanto el gusto del paladar como la salud de nuestros clientes. Ha crecido mucho el gusto por el sushi en nuestros países y en Venezuela enormemente. ¿Ustedes sintieron, Sony, la necesidad de traer el temaki, especialmente por esa corriente? Claro que sí, traer una nueva alternativa y cambiar esa rutina de siempre comer los roles y traer una nueva presentación donde se coma todo en cono. No, y que sea tan rápido porque además usted se ha abierto todo el día y esto puede ser una merienda a media tarde perfecta o no almorcé, porque no me dio tiempo de seguir corriendo y a las 3, 4 de la tarde comemos como para el momento de esta grabación en la tarde y estamos meretando ricos conos, ¿no? Claro. Mira, cuéntanos un poco esta mezcla que acaba de hacer precisamente en nuestro temaquero. ¿Usted hace ceviche muy a lo peruano? Exacto, ceviche de pescado blanco. Pero con nuestro cono de yuca muy venezolano. Sí, sí, es una combinación bastante buena lo que es el sabor del ceviche con la yuca y bueno, el ceviche aquí viene a base de, como todos sabemos, en este caso de pescado blanco, tiene su aderezo de limón, sal, pimienta y vegetales. Y en este caso colocamos el arroz blanco. Vamos preparando el segundo cono que ya nos explica Roberto. Vamos preparando. Sí, vamos a los conos, esos son los japoneses. Vamos a los japoneses, que ahora viene el Alaska especial, ¿no? Ok. Uno de los preferidos por casi todos mis hijos les fascina. De hecho fue él el que descubrió este lugar maravilloso para yo traérselos a Salud al Día. Roberto, una de las cosas que quería comentar que Sonny me enseñó es que ustedes no solamente hacen los conos con arroz blanco, que es lo típico de la comida del sushi, ¿no? Sino que además le han agregado, muy a propósito de la salud, yo creo que ustedes tienen este concepto más que yo, al arroz integral. Tenemos la opción de pedir el arroz integral. Por supuesto, tenemos la opción de pedir todo, bien sea la combinación japonesa o bien sea un cono por individual con la opción de arroz integral también. O sea, cualquiera de los conos, el sabor que sea, yo puedo decirte, yo quiero que todos mis conos sean de arroz integral, ¿sí? Eso es correcto, sí. Qué rápido. Vamos viéndote preparando esa maravilla. Me gusta que la gente siempre tome en cuenta que puede comer súper sano con nosotros tomando la opción de comer arroz integral. Claro. Una de las cosas que me encanta, bueno, el tema aquí de Alaska, vemos como el salmón y el salmón, lo hemos comentado en muchas oportunidades, es una de las grasas más importantes y saludables para nuestra salud. Los pescados que son azules, los pescados que son grasos, y entre ellos ahí está el salmón. Porque ayuda, hay muchos problemas de enfermedades cardiovasculares, de ataques cerebrovasculares también, y el salmón es uno de los alimentos que debemos tener en nuestra dieta diaria. Unir los pescados. O sea, aquí está, sin duda alguna, los conos se unen a buscar esa calidad de vida que queremos todos comiendo delicioso, ¿no? Correcto. Bien gourmet, porque definitivamente esto es muy gourmet, pero es un gourmet rápido, es una cosa bastante práctico. Todo se queda hasta el momento con los ingredientes más frescos del mercado. Y eso también lo podemos ver acá. O sea, ese ya lo vemos listo, qué delicia. Usamos también la salsa de soya, la normal y la light, ¿no? Sí, tenemos las dos opciones también. Las dos opciones. Y el tercer cono que vamos a realizar, ¿cuál es? Cuéntanos bien de ese, Roberto. El atún Marley. El atún Marley, que me encantó por lo de Bob Marley. Bob Marley, sí. Cuéntanos de esa combinación. Bueno, el nombre viene, bueno, ellos lo crearon, el nombre viene de, digamos, de los colores rastro, pues. Verde, amarillo y rojo. Justo tiene, atún, te vamos viendo, ¿qué más tenemos? Sí, que sería el rojo. Ajá. Bueno, el guacame, que sería el color verde dentro de los colores del cono. El mazago, que es naranja. El mango, que es amarillo. Y el dalga nori, que vendría siendo un color seminegro. Bueno, estamos viendo además que definitivamente, por aquello de ser rastro, no deja de ser saludable. Con esos colores tan deliciosos. Ya saben que este es el cono Marley, que ricura. ¿Cuánta cantidad de conos hay? En esa lista, en ese menú tan enorme, que hoy solo vamos a preparar cuatro, pero ¿cuántos hay? Tenemos una variedad de 42 conos diferentes. Ya, 42 conos. 42 conos diferentes. Y falta por seguir creando uno que yo acabo de pedir. El cono proteico sin arroz. Un cono sin arroz, claro que sí. Próximamente. A ver si los socios unen ese cono sin arroz. Si Dios quiere. Lo tomamos en cuenta porque nos lo han comentado bastante. Claro que sí. Bueno, ahora tenemos la opción de la rueda integral, pero siempre tenemos en cuenta la opinión de nuestros clientes para mejorar nuestro menú siempre. Nuestra Venezuela es mucho deportista, mucha gente que se cuida y que definitivamente ha tomado conciencia, más allá de cómo nos vemos, que sin duda alguna la salud va, porque también vamos a beneficiar el físico, lo hablábamos tú y yo. Va más allá. Va de la salud en general nosotros. Esa actitud ante la vida, ese emprendimiento que tenemos y esas ganas de lograr las cosas. Y la alimentación. Sin duda alguna es crucial. Entonces aquellos que no queremos carbohidratos en la tarde y en la noche, el temaki que sea proteico. Comer sano siempre te lleva a una vida más sana. Y hablando de lo sano, que con esto vamos a ir cerrando, viene nuestro cono, el especial. Este fue el que hicimos ya. Este es el atún Marley. Este es el atún Marley. Pero ahorita vamos a uno que me encanta, que fue el que me dijeron, yo aquí iba a ser de aceite de oliva. Que era el más light. Salmón olivo. Salmón olivo, ¿están viendo? Sí. Que es lo más light del mundo. Sí, bueno. Este trae salmón en cubos, trae almendras fileteadas, aceite de oliva, limón. Tienen los frutos secos que siempre te comento que es tan bueno, aquellos nutrientes y antioxidantes que tienen. Y el aceite de oliva, que ya está comprobado en las más recientes investigaciones, así lo dicen. Todo lo que se haga con aceite de oliva lo estamos haciendo bien. O sea, ya hasta se comprueba que hasta para freír y hacer calor, solo no llevarla a temperaturas muy altas. Pero aceite de oliva, de hecho, recientemente, una cadena de hamburguesas, que es muy famosa en los Estados Unidos, están realizando sus hamburguesas y sus papas fritas, todo con aceite de oliva, que se vigen delante de los comensales. Así como ustedes, delante de los comensales, como tienen todos. Correcto, siempre a la vista del cliente, que él pueda siempre observar la calidad y la apertura de nuestro alimento. Roberto, yo no me puedo decir sin preguntarles definitivamente a los dos, si ustedes creen que en la Venezuela de hoy, en la agenda cotidiana de cada uno de los que vienen acá a Cebucán, o el de las Mercedes, y el otro de los colombianos, ¿no? Buscan la salud, está en la agenda cotidiana definitivamente la salud. Yo creo que sí, sin duda, es algo que está de moda. La gente siempre busca comer más sano, para obviamente sentirse mejor y tener una mejor salud. Obviamente. Mire, y una cosa, un tema, que me acaban de decir una buena noticia, hay para llevar, ¿no? Tenemos para llevar y tenemos delivery aquí en Cebucán, para toda la zona que es Cebucán, Los Chorros, Los Dos Caminos. Y próximamente tendremos en todas las otras zonas de Caracas. Y ya nos estarás contando para visitarte también con Salud del Día. Sí, yo quiero. Roberto, ¿me da usted permiso como supervisor para probar esta delicia? Ya le colocamos nada. ¿Le puede colocar un troquecito de soya? Soya. ¿Cuál es la soya de ahí? Esta misma, ¿no? Ya nos van a traer. Miren esta delicia, almendras pileteadas, tan saludable. Yo siempre la gente me dice, chica, ¿qué meriendo? ¿Que no me haga daño? Aquí lo tienen. Miren, un toquecito, ¿verdad? Sí. Un toquecito de avión, correcto. ¿Cuánto se come una sola persona cuando llegué a que iba duciendo? ¿Cuál ha sido la mayor cantidad de se comía una sola persona? Bueno, el promedio estipulado es de tres conos, que vendría siendo como un roll y medio a términos de cantidad, y ahí quedaría uno bastante satisfecho. Pero bueno, hay muchos jóvenes que sí tratan de hacer un récord, por así decirlo. Sí. Y bueno, han habido chamos que se comen hasta 21 conos. No. Bueno, tenemos una pared de los más famosos de esta tienda y de cada tienda. Yo no llegaré a 21, pero mínimo cuatro me como. Señores, hasta una nueva entrega de Salud al Día. Recuerden que eres lo que comes y comes lo que eres. Siempre estaré cerca para llevarles esa información. Arroba Gia Bertoni. Continúen esta conversación.